Amigos, bienvenidos a su programa Abogados al Desnudo, el segundo programa de la segunda temporada de 2021, muchos dos te das cuenta, creo que es cabalístico, si nos vienen a las de la tarde pidan un deseo, se les va a cumplir, estoy seguro de eso, nos acompaña como siempre nuestro querido amigo y co-host, conductor y abogado y todo lo demás que le puedan necesitar es incluir, Rolando Pérez Baeza, ¿qué tal Rolando? ¿Cómo estás? Muy bien Hacen, muy buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Abogados al Desnudo y pues es un placer estar nuevamente con ustedes. Desde la señal de Cancún Channel, tú siempre lo dices, a mí se me está hoy pasando recordarles que desde Cancún Challenge nos pueden sintonizar y hoy tenemos a una invitada de lujo, es una gran amiga, pero no solamente es una gran amiga sino también es alguien que de manera constante está participando en la política como ciudadana dando lata ahí a los candidatos y a los partidos políticos, una verdadera crítica de la política nuestra amiga Sara Morales nos acompaña. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Saludos a todos. Sara precisamente, bueno, haciendo un parámbulo de lo que ella ha venido haciendo, ha estado trabajando con diversas asociaciones civiles precisamente en esta parte de el rescate de Cancún, de apoyo a la sociedad. La he visto siempre en redes sociales, siempre te he visto muy activa participando con esas organizaciones, apoyando en lo que se pueda y esa es mi perspectiva o la imagen que he creado de ti, es eso, siempre estar viendo qué es lo que se está necesitando y apoyando. Pero también como una persona crítica que opina, que no se queda callada y que siempre pone el punto sobre la ley, sobre aquello que no está funcionando en nuestro municipio y sobre todo ahora en tiempos electorales. Pero más allá de que yo siga diciendo qué es lo que qué es lo que has hecho y platicando tu historia, cuéntanos sobre un punto muy importante que creo que eso marca una pauta dentro de tu participación política, aparte de otras actividades que has realizado, pero creo que es la que ubico como más reciente, tu participación en México libre. México libre. México libre. ¿Cómo fue esta participación en esta organización, agrupación política nacional? Bueno, mira, yo no me puedo estar quieta, la verdad, y a mí las relaciones no me funcionan por lo mismo, mis novios no me aguantan. Saludos. Me dio bien con todo, saludos a todos, son mis amigos. Saludos a las novias. Sí, pues ya empezamos, ¿no? Ahí va, es un partido político, con ellos, ¿se acuerda? Sí, exactamente. Saludos a mis secretarios. Supueras que ya te tienes parqueboten por de todos. Oye, espérate, vamos primero por el equipo de fútbol americano y ya luego vamos por el partido. Pues así es, no me puedo estar quieta y la verdad es que siempre nos estamos quejando, ¿no? De todas las deficiencias de nuestra sociedad y del sistema político sobre todo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y para hacer algo y participar activamente en la sociedad tenemos que involucrarnos y saber cuáles son las necesidades y las deficiencias. Y de ahí es que nace la idea de empezar a involucrar con los grupos de las asociaciones civiles. Hay muchísimas asociaciones civiles aquí en Cancún y hacen un trabajo maravilloso que pocas personas conocen. Y obviamente la política no les permite participar activamente, porque así tiene que ser. Sin embargo, yo creo que precisamente las personas de las asociaciones civiles son las que deberían, aunque sea, de asesorar a los políticos, ¿no? Entonces, bueno, son los que tienen el expertise en todas estas carencias de la comunidad. Por supuesto, o sea, cada quien en el área de salud, de seguridad, también estuve en el Cerezo y darme cuenta de cómo está el sistema. Oye, no, pero sí, o sea. Por alguna vez. ¡Salud! ¡Salud! Oye, así como voy, no dudo que un día terminó, no, cancelaron el nombre de Cristo. Salud, mi gente. No, sí, pero qué bueno que hay que hacer la aclaración. Estuve haciendo mi servicio social y realmente ver el sistema penal de nuestro país, pues es muy triste. Así que, bueno, empecé a involucrarme y dije, bueno, ¿cómo se cambia todo esto? ¿Desde el Facebook? Pues no. O sea, desde las asociaciones civiles, sí. O sea, cada quien pone su granito de arena, pero para cambiar en masa, vaya, el sistema tiene que ser desde adentro de él. Y ahí es donde me empiezo a involucrar en el tema político. Pero bueno, obviamente, pues ninguno así como que me llenaba el ojo. Yo soy calderonista de hueso colorado, soy fan de Felipe Calderón. ¡Salud! ¡Salud! Mira, vamos a hablar de este. Mira a Federico Arriola, ¿viste lo que hiciste? Vamos a entrar en el recorte. Ese fue ese chisme que Federico Arriola de CDP Noticias le inventó y luego salió a disculparse públicamente a decir que había sido un chisme que lo inventó. Pero eso nadie le hizo caso. Pero no importa, está bien. Si le quieren achacar que es borracho, pues que sea borracho, porque es lo único que hay que decir en contra de él. Entonces, bueno, tengo mi cuadro ahí de Felipe Calderón. Yo sí soy súper fan de él, la verdad. Ya me leí sus dos libros. Y este, de hecho, yo tenía la idea y le dije a mi ex marido, oye, él estaba dando clases en Harvard, Felipe Calderón, no sé si sabía. Clases de Derecho, o sea, no cualquiera, perdón. Pero entonces le digo, oye, ¿por qué no vamos a Boston y buscamos a Felipe y a Margarita? Porque yo ya tenía como que esas ganas de hacer un movimiento político, así que que sea mi mentor, no sé, algo que me asesore. Y en una de esas, a los meses no te miento, me dice, ¿qué te haces ya? Jonathan, yo... Se quedó con el chiste de grabar. Yo ya llegué tarde, o sea, ya llegué tarde y ya no sé qué llevan, porque eso que están tomando no es agua aquí. No tomo mezcal, pero a ver. Digo, para estar en sintonía, ¿no? Porque... A ver, Abogados al Desnudo es un programa que lleva ya año, un mes aproximadamente, y todos nuestros invitados se desnudan. Sara, ¿te vas a desnudar? ¿Sí? Ahí va, ahí va. Sí, ya fui reina del carnaval de la superior, ya qué vamos. ¿O de qué hablan? Ah, ok, emocionalmente. Claro, políticamente, emocionalmente, emocionalmente. O sea, sí se va a desnudar la invitada del día de hoy. Punto número uno. Claro, aparte del súper... Punto número dos, a mí me genera muchísima duda. Felipe Calderón escribió dos libros, ¿es en serio? Sí. ¿Y cómo se llama? Decisiones difíciles. ¿Y cómo no generarte cruda después de...? Y los retos que enfrentamos. Y te los voy a prestar, pero con B de vuelta porque están automotrizados, ¿eh? No, no, no los devuelvan. Los libros no se prestar, luego... No, te voy a dar fotocopias mejor. Oye, pero entonces, a ver, una guerrera, una, pues prácticamente un soldado de Felipe Calderón. Estoy en lo correcto. Yo no te conozco, Sara. Estoy conociéndote en este primer programa. Ya, estoy desnudándola. Y mira, aquí traigo una foto. Yo en vez de mi decente... Un escapulario. En vez de mi decente traigo una foto de Margarita y de Felipe Calderón. Un escapulario. Pero entonces, a ver, ¿estás con Felipe o estás con Margarita? ¿Cómo... Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ok. Ellos empiezan la iniciativa de hacer un movimiento y crear un partido político porque ven precisamente esta situación de que el sistema se ha cambiado desde adentro. Cumplimos con todos los requisitos, las 300 asambleas. Bueno, más de 300 asambleas, 264 mil firmas que nos pedían. Llegamos casi a las 600 mil. Todo en orden. Todo bien, todo correcto. Pero ya en el proceso del INE nos niegan el registro, nos vamos al trine y nos lo vuelven a negar. Y es una historia muy triste que ya no quiero recordar. No quiero recordarla porque me van a servir otra, por favor. Pero a ver, si estás dentro de asociaciones civiles, la pregunta es si ya no hay posibilidades para Felipe Calderón o Margarita en el partido correspondiente. ¿Con quién trabaja las asociaciones civiles o tú? ¿Por quién vas a votar en la próxima elección del 6 de junio? No se dice, yo los tengo a todos en la mira. Y mi voto es secreto. Y por eso estoy investigando, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Sí tengo a mi gallo? No te lo voy a decir. Dilo, dilo, dilo. No, todavía no. De Cancún Chávez no. No, todavía no te ibas a destapar. No, ya lo saltaste. Espérate, todavía falta. Estamos todavía armando la candidatura. Te escuchamos un gallito, ¿no? No, bueno, sí. Por ahí los estoy viendo a todos. De hecho, fui la madrina de una de ellas. ¿De otro candidato? También saludos. Sí, saludos. Luego platicamos de eso. Al final le cuentas, no se da esta parte. Información, sácale mi información, carajo. Eso es una historia. Esa es la historia detrás del mito. Y es una exclusiva. Y primero me tengo que poner de acuerdo aquí con Jonathan. A ver este. De cuánto va a ser la historia. A ver si vendemos la exclusiva, ¿no? Porque has seguido participando. Al final le cuentas. Abogados antes no te diría. No se da esta parte de México, ¿qué? ¿Libre? ¿Posible? México libre. ¿Libre o posible? ¿Libre o posible es otro? No se da mucho. No se da mucho posible que no fue. Era otro también. México no fue posible. Pero bueno, lo importante era participar. Exactamente. Y no me iba a quedar ahí. Obviamente sí, este, pues, tuve mi duelo. Porque sí. O sea, es que sí le... Es que se lo juro. O sea, y cuando me negaron el registro, te juro que recibí más pésamos que cuando falleció mi papá. O sea, de verdad. Y lo lamento, Sara, en el albillón. No, pues, no lo lamentes por mí. Lamentalo por México y por el sistema. Porque la verdad es que cumplimos con todos los requisitos. Y que por, pues, berrinches, este, del poder ejecutivo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién más? O sea, no se ha llevado a cabo, pues, está medio difícil. Pensamos, porque sí era una posibilidad que nos negaran el registro, que aunque sea por ser un poquito inteligente y dividir el voto con el pan, no lo daría. Pero no, ni así. Entonces, no importa. Este, la vida sigue. Margarita va para una diputación federal. Y yo, este, en realidad, se estaba viendo acordar con algún partido para sumarnos. Pero, este, pues, algunas condiciones, que más que condiciones, fueron como unos pedidos morales. Y parece ser que se arreglaron ahí con el pan o con Movimiento Ciudadano. Pero yo creo que ahorita ya no hay oposición. O sea, Margarita, ¿regresa al pan? ¿Qué hay de chile, mole y pozole? No, no es que regrese al pan. Es que, bueno, se le da un espacio a la diputación federal. Pero ahorita, bueno, la idea de México Libre era que la militancia, que se dé de una manera muy orgánica, la verdad, apoyara a la oposición. Pero, ¿cuál oposición? ¿Cuál oposición? ¿Cuál oposición? No hay oposición. Entonces, ahorita yo, en lo personal de Sara Morales, lo que estoy haciendo es observar a los posibles candidatos. Y, bueno, ya en su momento decidiré a quién le aventamos las... Pero, Margarita, si te ofrecieran ser candidata, ¿te aventarías? O sea, con esta experiencia que tú tienes de ser, de estar en la calle, de conocer a la gente, ¿sí dirías? Ya me lo ofrecieron, la verdad, y decliné la oferta, muy agradecida. Porque creo que no es el tiempo. Yo sí hago las cosas, las quiero hacer bien, me quiero preparar. Y creo que ahorita, al ser candidata, me resta un poquito de libertad de lo que estoy haciendo. Y credibilidad, tal vez. Amén de que yo vaya a apoyar a algún gallo o gaya. Bueno, pero actualmente, ¿a qué te dedicas, Sara? Soy politóloga. Ok. Criptomonedas, llenes raíces, este... O solo los domingos, ¿no? Sí, en realidad, o sea, trabajo como independiente porque no me gusta tener jefes. Ok. Me queda independiente, ¿eh? Sí, soy bien grillera. Soy bien grillera. ¿Tú? Sí, no, bueno, cuando... Sí, aquí es con el único con el que me cuadro mi rumi. Chulada. Ya, luego tenemos que hacer esas anécdotas de... Pero ese será otro programa. Pero a ver, esa parte, cuéntanos esa parte de que te ofrecieron la candidatura. Yo ya estoy viendo aquí este... Oye, pero te ofrecieron la candidatura para qué partido político, a ver. ¿Y para qué cargo? A ver, cuéntanos mi historia completa, Sara. No voy a decir. Desnúdate completa, por favor. Oye, lo que yo no entiendo es por qué los políticos... ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! Pero, ¿por qué los políticos en algún momento ocultan esta información, no? Que se suelte. ¿Qué partido? A ver. ¿Cuánto te dijeron que con lo que ibas a entrar leía para la campaña? Por eso decliné. ¿Sí? Bueno, sí, no, lo que pasa es que ahorita no... En realidad no era mi cometido ser candidata. Honestamente, prefiero apoyar a alguien que ya tenga una... Pues un camino recorrido, ¿no? O sea, sí soy consciente en ese aspecto y no me gana la sed de poder. Además, la verdad, ir como carne de cañón, así como algunos. Es como que te pongo ahí para que rellenes y quites... Pero si lo ves como una posibilidad. A lo mejor no en este momento, pero tú lo verías como algo... Sí, por supuesto. A mí me encanta estar tras bambalinas operando. Soy como muy bajo perfil. Pero después todo el desmadrito que ya me metí ahí en redes y todo. Así que digas que bajo perfil eres, pues no. Y si algún día yo me siento con la preparación adecuada y encuentro un lugar donde mis ideologías vayan a acorde con... Pues sí, claro que sí. Y van a estar en mi gabinete. Perfecto. Nosotros igual que... Claro. Que conste que nos está incluyendo en el gabinete para que... Oye, pero la mira está en el 2024, ¿eh? Oye, pero puedo escoger... Pero te vio con cara de que no vas a llegar al 2024, ¿eh? O sea, te volteo porque... Oye, es en el 2024. Con el sobrepeso no creo que llegues, ¿eh? ¿Cuál sobrepeso? Me veo súper bien en cámara, mira. Oye, pero cumples todos los requisitos para ser candidata. Guapa, joven, mujer. Mujer, sobre todo. Y la verdad es que pues hay que impulsar a los jóvenes, mujeres, gente talentosa, politóloga. Creo que en algún momento cumples con todo el... El cliché. Oye, no, pero ya tenemos chamba, Jonathan. Ya tenemos chamba en la... No, ya no vamos a sacar los trapitos, ya no se está ofreciendo... No, digo, que cualquier trapito que los puedan sacar, a poco no, Rumi, o sea... De aquí a 2024 los vamos guardando. El problema es que va a ser el suplente. Ojalá que saquen... No, no, pues lo va a la gobernatura y yo entro... El poder se toma, se arrebata, no se pide, ¿no? Oye, ojalá que sacaran algunas fotos por ahí que tengo perdidas, que no encuentro. O sea, me harían un favor, no sé, pues de Reina del Carnaval, de cuando fui de Can, Mesera... Señores, exnovios, por favor, de Sara... Compartan las fotos. Compartan las fotos. Cancún Channel. Suban las redes. Si es publica entrevista, pues claro. A la mejor ya tienes una cuenta en esta de... ¿Cómo se llama? Las de Instagram donde abren sus... OnlyFans. OnlyFans. A la mejor ya tienes su cuenta muy difícil y no estás enterada. Escuchamos mucho de eso. ¿Alguien está... ¿Alguien está... ¿Alguien está... ¿Alguien está... Perdón por mi risa, señores, pero ya saben... ¿Cómo me río, hombre? Esa luna... Son campañas políticas que se realizan en internet. Los OnlyFans tienen más fans que cualquier candidato de cualquier partido político. Son cuentas en donde te pagas por poder ver fotografías de personas que se suben en posiciones sexys. ¿Y tú cómo sabes? Tengo la mía. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tengo mi cuenta de OnlyFans? ¿Así? 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 Oye, pero a ver, Sara nos dijo hace unos minutos que trabaja muy... Muy cercanamente con asociaciones civiles, organizaciones civiles, pero ¿de qué tipo? Mira, por ejemplo, estoy colaborando mucho con una asociación que es a nivel nacional, pero aquí tienen pocos meses que se llama Cocinamos Cancún. ¿Dean de comer? ¿Dean de comer? ¿A gente de escasos recursos? ¿Con Ricardo Villalba? ¡Ya! ¡Quítame! ¡Salud! 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 ¡Dení! ¡Dení que yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Villalba! ¡Ese es mi recibe! Ricardo Villalba de Comedor de Dios con Marilyn Torres Leal Marilyn me apoya bastante con nuestra Marilyn chama oye pero que van de comer para ver que van de descaigo está bien buena la comida pero donde están ubicados están ahí en el parián la otra vez fui a dar de comer y yo no había desayunado y estaba así ojalá que sobre porque no, no sobró ya no dije nada y luego me dijo Ricardo me habías dicho pero como que me da cosa entonces esta asociación lo que está haciendo es llevar comida a las comunidades así es llevan comida y por ejemplo ahora en estas fechas de reyes estuvimos llevando juguetes etc en realidad lo que yo hago es apoyar soy como una RP yo voy a poner mi teloconsigo.com porque tengo una facilidad de conseguir cosas entonces lo que hago es acercarme a las asociaciones y decir pues que quieren puedes conseguir convenio por ejemplo ya hablamos de eso en eso estamos pero el trabajo de este tipo de asociaciones yo creo que es gratificante el poder apoyar a la gente apoyar a la ciudadanía el llevar ese tipo de elementos para comida es padrísimo se vuelve algo que te llena por algo lo estás haciendo sí y la verdad es que hay tantas asociaciones que apoyar pero los políticos insisten en hacer sus propias asociaciones ¿por qué? porque ellos tienen que ser los titulares cualquier cosa pues cuando tú apoyas una asociación no te llevas el crédito se la lleva la asociación pero pues entonces el proyecto es personal el chiste es apoyar no seguir haciendo más asociaciones sino acercarnos a las que ya hay por ejemplo Marilyn de 185 asociaciones civiles ganó el primer lugar en resultados y transparencia entonces qué mejor que tengo a mi socia para apoyarla en lo que requiera pero no son asociaciones civiles electoreras sino que ya no, sin fines de lucro o sea organizaciones pero tienen tiempo ya trabajando sí, todo el tiempo ya o sea Marilyn lleva 10 años acaba de cumplir 10 años naturalizando también esta gente que no tiene documentos una labor social de hecho creo que ella si mal no recuerdo ella empezó este proyecto de ir a la cárcel apoyar a la gente sí, yo iba con ella también estuvo detenida también estuvo detenida Marilyn, hombre no le llevamos cigarros de todo lo que he hecho es lo que más me ha gustado de verdad sí, nos daba bueno, a mí nunca me dio miedo la verdad yo creo que yo les daba miedo me veían llegar y se escondían pero este ay no divino o sea íbamos todos los jueves y yo salía tan cargada de energía porque nos recibían con palmas o sea de verdad muy aplicaditos les poníamos películas les poníamos a leer libros y había uno que era jugaba ajedrez buenísimo y un día le llevé tengo un amigo que es francés y es campeón de ajedrez en su pueblo de Francia no sé cuál es bueno pues este chico el chico y que le gana el chavo de la cárcel o sea imagínate y que lo mata y que le doblan la condena a cada ratito era así de y fulanito no pues le dieron cranky era bien triste aparte ellos agradecen esa parte la gente que está detenida agradece cuando gente externa los va a visitar cuando les llevan asesoría por ejemplo si yo lo he hecho alguna vez participaron en esa parte de asesoría porque es una forma de tener contacto con el exterior de sentirse al final de cuentas parte de la sociedad a veces se les pretende excluir de la sociedad sin embargo siguen siendo parte de esta sociedad por algo son un reflejo de esta sociedad de hecho por supuesto y sabes que hay muchos inocentes o sea que ya se declaran inocentes pero no pueden salir porque no hay un abogado que les arregle sus papeles o sea dices ¿es en serio? ¿cuántos años llevas aquí? dos años tres años y no pueden salir y de no ya señorita yo aquí porque parte de afuera no saben qué hacer exacto eso es lo que hay que cambiar Sara ¿cuántos años llevas viviendo en Cancún? 21 cumplo este año 21 y entonces próximos al proceso electoral sí no por supuesto el 6 de junio a ver pero el 6 de junio es la elección exactamente el 6 de junio la elección pero a ver por Benito Juárez por Cancún por tu ciudad ¿cómo ves esta necesidad? esta carencia esta posibilidad de gobierno en Benito Juárez pues para empezar que se pongan de acuerdo ¿no? porque el tema ahorita de las alianzas que creo considero que es necesario en este momento pero a mí no me agrada la idea porque entonces ¿para qué se hacen tantos partidos? mejor que sean demócratas contra republicanos y ya entonces de acá que se ponen de acuerdo eso es lo que va a estar interesante ¿no? como estaban diciendo hace ratito en el programa que se está ahí parando oreja y yo creo que quien le quien le apoya el tema de la inseguridad y la educación pues esos son los ejes centrales sobre todo la seguridad o sea es Cancún no es posible que estemos pasando por lo que estamos pasando de esos 21 años que llevas en Cancún ¿cómo has visto a la ciudad? ¿qué ha mejorado? ¿qué ha empeorado? ¿cuál es tu percepción respecto de la situación que vivimos actualmente? en decadencia total y absolutamente en decadencia este muy triste el tema de la promoción turística que se haya recortado el presupuesto porque pues eso es lo que vive básicamente nuestro destino si hay algunos actores políticos que valen la pena pero son los menos y son los más callados o sea eso es como decía Martin Luther King ¿no? o sea el problema no es la gente mala sino la gente buena que no hace nada hay muchos políticos que valen mucho la pena pero están como son demasiado prudentes no sé yo les digo a lo mejor yo soy muy disruptiva muy imprudente me lo digo hablen griten levanten la voz porque si no son ustedes entonces ¿quién? o sea oye y en algún momento has fungido como funcionaria pública o siempre has estado en asociaciones civiles sociedad civil sí trabajé en la administración de Roberto Borges estuve como la directora de relaciones públicas de Sintra y después me pasé a Giras y ahí fue donde conocí a Felipe Calderón y me cambió me cambió la vida y si en algún momento te dieran como la oportunidad de decir a ver ganó tal persona la presidencia municipal de Benito Juárez a través de tal partido político y te ofrezco una dirección o una secretaría ¿cuál te gustaría dirigir en Benito Juárez? híjole es que buena pregunta para empezar no me esperaría a ver quién quién gana sino este ya los estoy observando y si me voy a pegar alguna corriente y lo voy a apoyar con todo entonces pues si ganamos qué padre y si no pues ni modo pero en caso de que llegue a ganar la persona que yo pueda tener en la mira fíjate que en temas municipales comunicación social total y completamente porque comunicación social es el el enlace con la con la sociedad es el que comunica qué es lo que está haciendo el gobierno que debería de ser de trabajo y no la la dirección de relaciones públicas del que está en turno 120 millones de pesos para este ensalzar a la presidenta municipal pues no no se vale ¿no? entonces en realidad no se necesita mucho porque ahora ya la era digital ya todo se comunica a través de redes internet entonces no se necesita un presupuesto tan grande es una una dirección bastante noble que se trabaja con poco dinero y simplemente su trabajo es comunicarle a la sociedad tal y como están las cosas ¿dónde estamos? ¿y hacia dónde vamos? sí, me encantaría ser parte de comunicación social yo lo pregunto ¿sabes por qué, Hasen? porque en algún momento pues los presidentes municipales a veces únicamente toman en consideración el punto de vista de asesores y fuera de los funcionarios que están en direcciones o en secretarías únicamente toman en consideración a los pues asesores ¿no? entonces uno dos tres mal asesorados bien asesorados pero la realidad es ¿qué puedes hacer por Benito Juárez? vivimos en la misma ciudad claro competimos por el día a día y la realidad es que ¿qué harías por Benito Juárez? exacto si yo fuera presidenta y te ofreciera alguna secretaría alguna dirección ¿cuál escogería? ¿cuánto nos queda de tiempo, Sergio? en la que hay más en la que tienes todavía no nos ha salvado la campana ok siguiente pregunta a ver ¿cuál escogería? legalización desarrollo urbano saludos saludos mi Sara saludos con agüita fiscalización supermat no bueno ya ¿cuál te gustaría Rolanda? ¿cuál vislumbras? Es que una cosa es donde se tengan que hacer Modificaciones, yo te podría decir como ciudadana Seguridad pública, ¿no? Pero no es Mi expertiz, o sea Y comunicar, sí, entonces por eso Comunicación social, pero no nos has Contestado Transparencia Ahora yo, pero ¿por qué transparencia? Agarra transparencia, pollito Sosoro No, pero a mí me gustaría, por ejemplo Dirección de gobierno Es una Dirección que yo Colaboré en el 2008 Como exfuncionario Y la realidad es que tienes Prospectiva política, tienes Mucho contacto con Delegaciones, tienes mucho contacto con Asuntos religiosos Tienes mucho contacto con Registro civil, que la realidad Es que al día de hoy por ser polo turístico Nosotros lo sabemos, existe Subregistros, es decir No tenemos una gente específicamente Contada, censada Y al día de hoy no sabemos Donde está, al paso del tiempo Comentábamos en algún Programa de televisión Que no sabemos Donde está la gente Antes exportábamos Nuestra delincuencia, perdón Importábamos nuestra delincuencia Al día de hoy la exportamos Generamos nuestra Propia delincuencia Pero dirección de gobierno A mí en lo personal Me llama mucho la atención Para poner en práctica Mucho de estas cuestiones O conocimientos De saber cómo manejar El caos Ok El caos es lo que nos Nutre A todos los políticos El caos De eso De eso vivimos Del caos El caos Es el inicio De algo Todo inicia A través del caos Entonces Anuncia tu podcast Igual Creando el caos Con Eric Ismael Al ratito nos vamos Para allá Sí, sí Al ratito vamos Para allá Ah, sí Y a mí No sé cómo voy a llegar Te dije el otro día Pero no Te pones celoso Cada vez que me ves Al cuadro Con ese muchacho Con sus risos Te pones celoso No sé quién sea Pero bueno Le envío Saludos Mi primo Eric Saludos primo Sara ¿Cómo vemos Este panorama A nivel Ahora estatal En el 2021 ¿Cómo vemos Esta percepción Perdón 2022 ¿Cómo vemos La percepción De candidaturas A gobernador ¿Cómo vemos El panorama A nivel estatal Quintana Roo Estamos transmitiendo Desde la ciudad De Cancún Quintana Roo Para todo el mundo Pero Quintana Roo Es un punto Medular Y es un estado A nivel Internacional Que está En los focos Claro Yo creo que es El año De los ciudadanos Donde tenemos Que tomar las riendas De lo que va a pasar Porque resulta Que ahorita Todavía no son Las elecciones Presidenciales Y ya Hay gobernadores Ya hay proyectos De gobernadores ¿Y por qué? Porque nosotros Lo permitimos Entonces ellos Van, van Trabajan, trabajan Y en realidad El 2021 Es un trampolín Para el 2022 Y el 2022 Uno para el 2024 Entonces dices ¿Qué onda? ¿Y en dónde Entramos los ciudadanos A participar Y a decir Ey, ey, ey ¿A dónde? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, es que yo también quiero ¿No? Precisamente estoy Haciendo una fundación Que se llama Sinergia Colectiva Donde estoy juntando Ciudadanos Así impetuosos Como yo Para sí hacer campaña No soy candidata Ni lo seré Pero sí estoy haciendo campaña Una campaña De participación ciudadana Y promoción del voto En donde me apoya Por ejemplo Lizy Santoyo No sé si lo ubican Por supuesto que sí Bueno Por ejemplo Es un ejemplo De una mujer Que a mí me encantaría Ver en la silla Te envió Un besote Cuando yo hablé con ella Le dije Amiga ¿Y para cuándo? Amiga date cuenta Amiga date cuenta Y me dijo Me encantaría Sara ¿Y por qué no lo haces? Ahí va Es muy difícil Entrar en el tema De las contiendas De los partidos Y como independiente Peor tantito Ahorita El único candidato A la diputación federal Independiente Rodrigo Curi No sirve La aplicación del INE No está actualizada Y no puede reunir Sus firmas Pero a ver ¿Tú crees En los ciudadanos Que puedan En algún momento Contender como Candidatos ciudadanos ¿O no? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Pero si se van Involucrando de una vez Digo ahorita El 2021 Ya no Los ciudadanos Que no tengan experiencia Yo les Pues diría ¿Saben qué? Vamos a juntarnos Para ser los observadores De los que están Ya en el camino Y vamos a ir forjando Una asociación Para ya el 2022 Pues ver ¿Qué podemos hacer? ¿No? Un pool de candidatos Independientes Al Al Estado A las diputaciones Al Congreso del Estado ¿Qué tal? Muy bien Puro candidato Muchas gracias Por acompañarnos En serio Ha sido una Plática maravillosa Ya Nos están cortando Nombre Lástima ¿Vamos en videos Ya aquí? Cari Lo que diga Oye lo que diga El jefe aquí No sé Jonathan Pues yo ya estoy viendo Aquí mi Oiga no quieren una remodelación Aquí en la salita Aquí en la salita Ya nos podemos pasar Si quieres a la sala ¿No? Nos cambiamos Ya aquí Tiene que haber las autorizaciones Es el Como eso pueden cambiar Lo que quieran Te voy a cambiar el nombre No cambio la historia Tú te llamarás Johnny Ay muchachos Muy bien Pues tenemos Aparte tenemos todavía otra Otra grabación Tiene que llegarte en plazo ¿Así? ¿Cuál? Y yo no estoy invitado Y luego te pones celoso Con el muchacho de los ríos ¿Cuál grabación? Ya no es un abogado No pues yo no sé Pero yo no estoy invitado A dicha grabación Después Andale Ay después Vámonos Una vez ¿Quieres decir una vez? Vamos una vez Señores es ¿Qué día es hoy? No me aguanto ¿Qué caray es mi santo? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles Siete de la mañana Ya me acordé Miércoles de ceniza Miércoles de ceniza Hoy es miércoles Siete de la mañana Señores Aunque nos vean así Súper despiertos Pero estamos Siete veinte de la mañana Y estamos Totalmente Agüita Agua bendecida Porque estamos en Miércoles de ceniza Muy bien Pues agradecerte Sara Por habernos acompañado No pues gracias a ustedes Síganme ahí En mis redes ¿Cuáles son tus redes? Sara Morales La página oficial de Facebook Instagram Sara Morales Glez Ahí me apoyan Ahí con el Algo de Gilberto Glez Gilberto Glez ¿Quién es Gilberto? Comediante Imitador A veces A veces me sale Lo payasita También No te creas ¿Qué hacen? Rolando ¿Yo? ¿Yo sigo? Ah caray Rolando Mi gente Pues muchísimas gracias Por seguirnos en Abogados al desnudo Y la verdad es que Si nos permite Cancún Channel Pues ahí estamos En Cancún Channel En todas las plataformas Digitales Y un servidor A través de Facebook Twitter Instagram Como Rolando Pérez Baeza Y agradecer Profundamente la invitación Pues que nos hicieron El canal Y a través de La invitada Sara Morales Y hacer muchísimas gracias Como siempre Aquí estamos a la orden Señores Nos vemos a la próxima Gracias chicos Gracias Jonathan Chao